José Roberto Santillán, presidente en Michoacán de la Canadevi, presentó la edición número 20 de la Feria de Vivienda. Se va a celebrar en Plaza Escala de la Huerta del 21 al 23 de octubre, 11 stands de empresas y 26 desarrollos inmobiliarios. Esto, si usted anda buscando casa, es una buena opción para visitar. En Canadevi estamos hoy muy contentos, muy de fiesta, porque celebramos nuestra 20ª Feria de Vivienda. Hemos podido sostenernos durante los últimos 20 años con esta feria tradicional, anual, que realizamos por esta época. Ahora va a ser en este mes de octubre del 21 al 23. Y aún con la pandemia pasamos, gracias a Dios, esos periodos. Y hoy estamos aquí, gustosos, celebrando la 20ª Feria. Se va a celebrar como siempre, como ya es tradición, en la Plaza Escala de la Huerta, donde acudiremos a ofertar la vivienda a los desarrolladores de esta Cámara de Canadevi, a ofertar todo lo que tenemos para el público. Que es, tradicionalmente, lo que hacemos, colocar en el mismo lugar, en una gran carpa que hacemos, que ha ido creciendo, este año va a ser un poquito mayor y más grande que el año pasado. Los stands, cerca de 11 empresas, con 26 desarrollos. Carlos Garza, el empresario, les hará ahorita la explicación detallada de lo que va a estar en las carpas. Pero es, más que nada, es ofrecer en un solo punto toda la oferta, el abanico que tenemos, para que las familias puedan acudir. Es un evento 100% familiar. Puedan acudir en familia a decidir qué prototipo les gusta, qué vivienda les gusta, dónde está ubicado. Estamos de fiesta, como ya lo decía, y estará nuestra feria próximamente del 21 al 23, que es de este viernes, que viene de pasado mañana, en ocho días, y estará viernes, domingo, 21 al 23, de 10 de la mañana a 8 de la noche.